Cuando salgo de mi casa la chiquita siempre me distinta Cuando salgo de mi casa la chiquita siempre me distinta Canta si quieres cantar, baila si quieres bailar Goza si quieres gozar, pero baila Cuando salgo de mi casa la chiquita siempre me distinta Cuando salgo de mi casa la chiquita siempre me distinta Canta si quieres cantar, baila si quieres bailar Goza si quieres gozar, pero baila Báilame, cántame, gózame Cántame, báilame, cha, cha, cha Báilame, cántame, gózame Cántame, báilame, cha, cha, cha Báilame, cántame, gózame Báilame, cántame, báilame, cha, cha, cha Báilame, cántame, gózame, cántame, gózame Báilame, cántame, gózame, cántame, báilame, cha, cha, cha. Aplausos